Se agarra la cha... Papi, ¿por qué son imbéciles? Uy, chicha, ese es el antiguo... Parece al antiguo Arwarden, es un NOL, ¿no? Un NOL de Warcraft Uy, chicha, qué gozo, el NOL, ¿no? Muy loco, hermano Uy, de esos cósmicos, si son de otra novela Uy, chicha, madre, loco Muy gozo Buen video, loco ¿Quieres ser mi novio? Desmierda Esto es co- Puta madre, huevón Puta madre, que cago en el concha tu madre Cuando le envío una foto a mi novia Pero me llamas a mamá ¿Añada te mueres, hijo de puta? ¿Qué chucha te has creído para enviarle eso a mi hija? Te jodiste Desaparece de este mundo porque te voy a matar, mierda Te jodiste ¿Qué chucha? ¿Jodiendo a la barra en Cienciana para que se lleve en caramelo? ¡Upa! ¡Tu papá no pantera! ¡Te ha creído caramelo de a cinco de ayer! ¡Para tu viaje, huevón! ¡Para que te vayas inactivado! ¿Qué mierda? Ni lo escuchan a este imbécil hoy ¡Qué pena este huevón! ¿Ella es mujer y yo soy varón? ¡Ay! ¡Ese caballero, hijo! ¡Déjate ganar! ¡Cállate, chulo imbécil! ¡Al toque hay que reventarle la cara, papi! ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay un contexto, obviamente, para eso Obviamente se entiende, bro Yo sé que ustedes entienden lo que quiero decir Pero como siempre, joden, pehuevón Después, ¿por qué no hablo, huevás? Porque me malinterpretan y sacan fragmentos Hasta ahí nomás y lo dejan ahí ¿Por qué son idiotas, hermano? Después la gente se lleva una idea errónea dentro de la jugada Y me empiezan a tirar caca, huevón A ver esto Ah, ya, 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 ya Les presento a mi mini-pib en casa, jeje Siempre quise tenerla desde chica Mucho, ¿no? ¿No hay quedistarte? Mira, tierna Yo si muy fuerte Que gozo con chatumada, hijo de puta, locopioporizo El cachugo de tu viejo, una vez se metió también a mi gato Una vez se metió también tu viejo, mano Así con todo, con los cachos, con los cachos Casi todo, casi Fue a la casa de mi hermana a encontrar que tenía un cangrejo vivo y estaba asustada de cocinarlo Pero por qué hacen eso, bro, de cocinarlo vivo Puta, qué daño, hermano ¿Por qué los cocinan vivos, bro? Imagínate que a ti vivo te pongan la sartén en el poto Reconcha a tu madre O sea, cagao, mano No sé si será verdad, realmente comprobado Pero esas creencias de que vivo es más rico De que tiene que estar vivo para que salga todo su juguito Esas huevadas, puta, me parece estúpido, hermano Por las bacterias, P, bruto ¿Qué? ¿Es para matar el bicho? ¿Pero qué? O sea, no hay una forma de matarlo Aunque sea ese rato Y después de 5 minutos, 10 minutos Ya, puta, qué chucho, aunque sea cocinarlo No entiendo Por una razón la cocina, la cocina en viva Gil, te puedes morir por una bacteria que tiene No, pero por eso digo, o sea Por eso yo estoy diciendo, pues O sea, yo no sé si habrá una razón Por eso digo, pues Pero, o sea, no habrá Un, una, un Un modo de que, puta, no tengas que meterlo vivo Se nota que nunca has cocinado No, nunca he cocinado ¿Y qué tiene de malo? O sea, que no entiendo Yo no digo que he cocinado Yo soy rata ¿Pero qué chucha tiene que ver? Googlea pecholo de mierda Hijo de puta Al primero que lo vea haciendo eso lo mato Yo le meto un balazo La reacción de un gato al ver en tigre bebé Puta, qué gozo ese tigre bebito de vengala Qué de puta madre Ay, diosito Qué gozo ese tigre bebé Tira to me en el ¿Qué gozo? Tira to me en el ¿Qué gozo? Tira to me en el ¿Qué gozo? Tira to me en el ¡Gosu! Creo que me voy a comprar un tigre así un día yo me he metido a la panochita de tu viaje no puede entrar en su saquito entra perre concha tu madre, entra bien hijo de puta que loco bro, como se mete men que locazo, así me metí mi cabeza dicen que los cusqueños, que los serranos somos tercos puta, voy a contarles una historia el hijo de perra aceptaba su error el hijo de puta nos dice hoy sabes que, tu error fue no decirme que era mi error así hijo de puta que gozo weón de verdad si ha sido una de mis más gozos obviamente, hoy concha tu madre esta si ha sido una de mis más gozos de verdad que ahí si me pasé de gozo que gozo en esta cabinita, cuanto los he asaltado desde acá era juntada para mi ollita hacia... escuchen, te voy a contar cual era mi estrada ese tiempo chicos, no... o sea, en serio yo nunca lo hice por querer reunir plata para mi ollita sino que yo quería que el Dota progrese, que crezca más y en Cusca o Pesavi, no había mucho Dota como en Lima obviamente entonces yo empecé a organizar torneos en la cabina BZ y organizamos torneos, ya convocábamos a la gente y... o sea, no era nada malo, sino que jugábamos y poníamos a dos, digamos eran 20 equipos y poníamos dos soles por cabeza solo para cubrir las horas y el ganador se llevaba todos los recaudados y ya, y nada más sino que yo siempre trataba de ganar pues, entonces organizaba el torneo para que yo mismo gane j어�anta o sea, me proto ganaba papi Por internet, te digo que te amo Por internet, chiquitos, nos amamos